Perdón. Sí, adelante. Te sorprende que se declare desde México que no tenían información, que sea a través de una llamada telefónica que se le informa al presidente, a las autoridades. Te sorprende que a esta hora, la hora de la mañanera, pues se admita que no se sabe si fue entrega o captura. ¿Cómo ves esto? Sí me sorprende porque seguramente, sí me sorprende, pero no me extraña. O sea, me parece que es comprensible que esto ocurra porque seguramente lo que está pasando en este momento, que no lo podemos saber, es exactamente, pero lo que podría estar pasando es justamente las negociaciones sobre lo que puede él proporcionar o no. O sea, dónde sigue su proceso. Por eso llama mucho la atención que él no quiera ver, no rechazar esta audiencia, rechazar a salir libre bajo fianza. Digo, era muy difícil que pudiera salir libre, la verdad, pero bueno, rechazar esa audiencia para salir libre y que tenga esta ventana todavía. Entonces eso evidentemente las autoridades estadounidenses no lo van a revelar hasta que tengan amarrado todo ese proceso. Incluso por eso son tan escuetos y repetitivos los argumentos de las autoridades estadounidenses de cómo se hizo la detención. Ya vimos al Departamento de Seguridad Nacional, a la DEA, al Departamento de Justicia, al fiscal general Garland. Entonces son muy repetitivos y van en lo mismo. Pero lo que me daba mucho la atención es toda esa teoría. Yo creo que no debería sorprendernos el hecho de que México no estuviera enterado de esta detención. ¿Por qué? Porque es un operativo que se realiza en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no tiene la obligación de informarle a México sobre un operativo en particular que se realiza en Estados Unidos. Hubiera sido muy distinto si ellos hubieran realmente ido por él, que eso es algo que no tenemos confirmado. O sea, no decir que alguien operó y se lo llevó. Eso es muy distinto porque ese es un proceso de extradición irregular que se podría reclamar y que además meten serios problemas legales a las autoridades estadounidenses porque definitivamente puede reclamar eso e incluso en cortes estadounidenses se puede reclamar que el proceso fue irregular. Entonces este proceso que ocurrió en los Estados Unidos no se tiene que reportar a México por motivos de seguridad. Sí, obviamente llama la atención porque podría ser un mensaje de que no está confiando del todo en el gobierno mexicano, pero tampoco digo que no confíen, por ejemplo, en la administración del presidente López Obrador, sino no confía en ciertos grupos que siguen operando, y eso yo lo he repetido en varias ocasiones, en el gobierno mexicano, en ciertas autoridades, porque finalmente la corrupción no desaparece, la corrupción sigue ahí por diversos motivos, escalonada, no porque se diga ya no hay corrupción, desaparece la corrupción. Sabemos que existe, sobre todo en el proceso, en el sistema judicial. Entonces, que las autoridades estadounidenses no confíen en eso, pues también es comprensible. Yo creo que sí debió haber una cortesía, en cierto sentido, a ciertos niveles, porque el hecho de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela, no estuviera enterada de este proceso, pues se llama mucho la atención. La verdad es que creo que hacerla a un lado, particularmente a ella, que bueno, ha tenido una relación tan cercana con las autoridades estadounidenses, sí llama la atención y si no es el control de daños que ahorita puede hacer Estados Unidos, pues es complicado y ya lo mencionaban, creo que escuchaba a alguno de ustedes hablando de lo que dice el embajador Ken Salazar, que en realidad también se cuida mucho y no dice que fue un operativo conjunto. Dice que las autoridades mexicanas y estadounidenses trabajan en conjunto en contra del crimen organizado, no que esta operación haya sido conjunta. Entonces, la forma en que ellos expresan son muy cuidadosos por el proceso que tiene que seguir. Y esto es importante porque muchas veces lo vemos políticamente. O sea, yo políticamente puedo ver una acción determinada de los gobiernos, pero judicialmente puede tener un motivo en particular por lo que les explicaba, porque si quedan cabos sueltos, entonces en los tribunales la, digamos, la ruta del proceso judicial puede estar viciado y puede estar, pues puede correr un peligro para las autoridades y es un objetivo en particular, ¿no?